Buenas gente soy Juanjo Belic en colaboración con Producciones Alláfe y ¿Quién está ahí? Waaah pero si eres tú Isma, hostias es tu cumple, feliz cumpleaños, espero que te guste el vídeo que te hemos hecho. Vamos a verlo en el ordenador, vamos vamos puto Windows de mierda, arranca de una puta vez. Pues nada Isma que lo disfrutes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero una condición. Destruir la policía. Activar el modo de survival. El modo de survival. El modo de survival. El modo de survival. Modo supervivencia activado. Camarada Jigglyfree, no te hagas prisionero. Hemos tomado el liderazgo. Hemos tomado el liderazgo. P.K. 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 Atención, tanque APC de Jiggle Free en camino. Atención, tanque APC de Jiggle Free en camino. Atención, bomba nuclear de Jiggle Free en camino. Atención, bomba nuclear de Jiggle Free en camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a convertir carnes y vegetales en energía. Los excretamos y luego vamos de compras. No te vas a cansar de hacer eso nunca, ¿verdad? Deja de correr como una gallina sin cabeza. Otros 50 puntos menos. Sigue así y perderás 500 puntos. Fin. Fin. No tiene gracia. ¿Os hace gracia alguno? Vale, estáis fuera. He estado pensando. Necesitamos humanos para las pruebas. El único que hay en miles de kilómetros es una sociópata revienta pruebas. Así que tendré que crearlos yo. Ya sé cómo los humanos hacen a otros humanos y es ridículo. Para eso tienes que tener al menos un humano, lo que es una soberana estupidez. Hay una manera mejor. Ahí es donde entráis. En marcha. Ahí es donde entré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!